Después desde la República Dominicana estamos unidos... Corre el video, presentación, estamos unidos, 5, 4, 3, 2... Buenas noches, estamos unidos esta noche con grandes personalidades del mundo artístico en esta cita semanal desde las 20 horas 30 minutos aquí por Gama Visión. Nuestro primer invitado es un gran compositor que ha escrito canciones para muchos artistas. Rafael, Julio Iglesias, José José y muchos más. Y que luego decidió él mismo cantar algunas de sus canciones. Como lo veremos esta noche se trata de Alejandro Jaén. Después desde la República Dominicana estamos unidos con Olga Lara. Primerísima figura en su país y que gracias a este programa podemos conocer de sus grandes atributos. Y por último una exclusiva muy grata de Estados Unidos, la cantante americana Grace Robbins. Conocida en todo el mundo por ser la esposa de uno de los escritores más famosos de todos los tiempos, Harold Robbins. Esta noche muchas sorpresas en Estados Unidos. Acompáñanos. ¡Aprende. ¡Gracias! 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 Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y te ves en otros labios Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Otros besos Un buen amante Un día cansado de todo Dejé en un rincón mi pasado Me fui a olvidar a otra tierra Amores y viejas tristezas Y allí me encontré con sus ojos Tranquilos, seremos y bellos Su cuerpo lleno de misterio Sus besos volviéndome loco Jerusalén, Jerusalén Está llena de amor Tus calles, tus ventanas y tus piedras son amor Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Si un día yo me voy Y prométeme que tú la cuidarás Jerusalén Jerusalén Cada hombre ya tiene un destino Y el mío es andar por la vida No duermo, no vivo pensando Cuando he de volver a tu lado Hoy mismo me marcho a buscarte Allí donde tú me abrazaste Jerusalén, no sé si tú estás esperando No sé si aún me sigues amando Jerusalén, Jerusalén En tus murallas rezaré Y por tus calles lo hablaré Hasta encontrar a esa mujer Jerusalén, Jerusalén Ayúdame a buscar A la mujer que ayer me dio Su vida y su verdad Jerusalén, Jerusalén Aplausos Aplausos Las canciones de Alejandro Jaén Vas a acordarte de mí y Jerusalén ¿Quién es Alejandro Jaén? ¿A quién ha oído cantar usted Canciones de Alejandro Jaén? Aparte de las canciones Que él ha cantado Hay una canción muy bonita Muy popular Muy conocida en el mundo entero Que se llama Sígueme Discúlpame 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 Yo ya no quiero hablar contigo Yo ya no puedo ser tu amigo Y él es el autor Y mucha gente no sabe No sabía que Alejandro Jaén era el autor ¿Cómo te pidió Vicky Carr esa canción? ¿Cómo se produjo la grabación? Bueno, fue en México A través de su compañía De CBS Me pidieron la canción Y recuerdo que yo estaba en un departamento En la zona rosa viviendo Y esa misma noche que me pidieron El tema para Vicky Carr Yo pensé En algo muy especial Una canción que realmente Tuviera mucho impacto Para el regreso de Vicky Carr Al mercado latino Entonces Compuse en esa noche Esa canción Por una idea que yo venía también Teniendo hacía tiempo Y creo que Fue una canción importante También en mi carrera como autor Y para ella importante también como cantar ¿Tu carrera como autor ¿Cuándo empezó? Tú naciste en Jaén Nací en Jaén Pueblo de Andalucía De los más bellos del mundo Mardita No se puede aguantar No se puede aguantar Ya es un calor Una cosa exagerada 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 Y Alejandro Jaén se llama Igual que su pueblo Lo mismo Tengo el orgullo De llamarme también De llevar el apellido De donde yo No es seudónimo No, absoluto ¿Y cuándo descubriste tú Que te gustaba la música? ¿Hay músicos en tu familia? Ninguno Casualmente mi padre es un militar Mi padre es militar Y mi mamá es una dama de casa O sea, mi familia no tiene nada que ver con la música Pero yo sí lo descubrí desde hace mucho tiempo Desde que era un niño prácticamente Y me dediqué profesionalmente Empecé a los 14 años Ya estaba dando vueltas con los grupos En España Fue muy Pero siempre estuve fascinado por la música Desde que era un niño Me atraían todos los instrumentos musicales Y sabía que era mi mundo Era lo que yo quería hacer en la vida ¿Y los instrumentos musicales que tienes en tu casa Para componer, cuáles son? El piano es el rey de todos los instrumentos Creo yo, para componer También toco la guitarra Y empecé tocando el bajo Que es un instrumento que me gusta mucho Y creo que es la base de toda la música del bajo Alejandro, ¿tienes en mente, por ejemplo Un gran intérprete para una gran canción tuya Que todavía no se ha dado Y que desde aquí Porque estamos unidos En los Estados Unidos, en Miami Podemos decirle el mensaje a ese intérprete Bueno, acabo de hacer precisamente Hace dos noches he terminado dos canciones Para un gran intérprete Que para mí es José Luis Rodríguez, el Puma Y creo que yo estoy muy contento Porque creo que van a ser temas muy importantes También en mi carrera Y tengo muchas ganas de que Él pueda grabar estos temas También estoy preparando algo para Plácido Domingo también En fin, para Julio Iglesias Para toda esa gente tan grande que me han hecho Lupita D'Alessio está grabando también mis canciones Actualmente me dio el EP mío Manuela Torres, José José ¿Y todo eso te sorprende un poco o no? ¿Lo esperabas tú? ¿Lo soñaste? Yo nunca lo soñé Cuando era, de lo que hablábamos de Jaén Y cuando yo era muy niño Yo nunca soñé llegar a ser un autor De 400 números grabados en 10 años, 12 años Pero Pero poco a poco el sueño se convirtió en realidad Y es una cosa que me llena de satisfacción Y el que gente tan importante grabe mis canciones Pero Lo que no soñaba es estar tan cerca del público Cantando para ellos Que es lo que más me gusta hacer Y a nosotros ha sido también muy grato Conocerte aquí en Miami Gracias Saludarte Y ahora invitarte a que te vayas al piano Hay un piano blanco recién pintado Ten cuidado porque dice Wet Paint Que aquí significa pintura Pintura fresca Pintura fresca ¿Quién te ha dicho Que yo estoy pensando en ti de noche y día? Que yo sufro porque estoy tan lleno de melancolía Que te extraño y que ya sin ti no me importa la vida ¿Quién te ha dicho que no soy el mismo hombre que antes? Que he cambiado y algo extraño tengo ahora en mi semblante Que he olvidado sonreírme porque siempre estoy llorando ¿Quién te ha dicho que me han visto regresar de madrugada? ¿Quién te ha dicho que he perdido la razón y voy sin rumbo? Caminando como un pobre vagabundo Por las calles preguntando a todo el mundo por ti ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que no soy el mismo hombre que era antes? Que he cambiado y algo extraño tengo ahora en mi semblante Que he olvidado sonreírme porque siempre estoy llorando Con un llanto tan amargo Pero no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme Que otras manos encontré para ayudarme Y otros besos me enseñaron a olvidarte Y no te han dicho que ahora vivo intensamente cada instante Que sonrío a todo el mundo por la calle Y que soy mucho más feliz que antes Y no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme Que otras manos encontré para ayudarme Y otros besos me enseñaron a olvidarte Y no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme Y no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme Gracias. Llega mi vida, se me escapa el tren y el barco que salía, y me quedo sentado, mirando la bahía. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo, porque no puedo verte. Y es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mía. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho mi mujer. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo, porque no puedo verte. Y es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mía. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho mi mujer. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Gracias.